Buenas, soy Alex Branco, redactor de Omicrono, la sección de tecnología del español. Hoy vengo a hablaros del Sony NW-A105, un Walkman adaptado a nuestros tiempos. Aunque ha sido creado con el objetivo principal de escuchar música, el dispositivo funciona con Android 9, por lo que podremos descargar cualquier aplicación que esté en la Play Store. En otras palabras, podremos elegir entre meter nuestra propia música descargada o utilizar directamente aplicaciones de streaming como Spotify. Pese a poder utilizarlo casi como si fuera un móvil, la pantalla es bastante pequeña, por lo que tampoco tiene demasiada lógica ponerse a ver películas en él o darle otros usos similares. Eso sí, al ser tan compacto, es un dispositivo muy cómodo que cabe en prácticamente cualquier bolsillo y que podremos utilizar tanto con auriculares inalámbricos como con los de cable. Aunque pueda parecer un dispositivo de la década pasada, este Walkman de Sony es perfecto para los que quieran escuchar música mientras dan un paseo o van al gimnasio sin tener que llevar el móvil encima.